El anuncio que queríamos hacer es que hemos decidido abrir una nueva inscripción para aspirantes a cadete. Para ello hemos evaluado el comportamiento y los logros que ha tenido la Escuela de Cadetes de nuestra ciudad y eso nos motivó a pensar en incorporar una nueva promoción, una clase que va a ser la clase 2004. Así que queríamos invitar a los chicos que se acerquen a la institución porque creemos que, como dije al comienzo, se han cumplido las metas que nosotros nos habíamos propuesto, hemos logrado una muy buena convivencia con los chicos, se han logrado muchas cosas importantes y además en cada evento que ellos han salido representando la institución nos han llegado muy buenos comentarios y han destacado muchísimo la labor y el aprendizaje que han tenido. Entonces este año pensamos justamente en incorporar 15 cadetes más y van a cumplir una función, los que ya están van a cumplir otra función con la cual vamos a tener chicos que recién empiezan y otros que ya, de alguna manera ya están más formados y eso va a ser muy bueno porque los que ya están es como que se empiezan a sentir responsables de los que recién llegan, ¿no? Empieza a existir una especie de subalternidad acá adentro. Es decir, ellos mismos van a poder comentarle a los que recién ingresen cómo es nuestra institución y contarles por qué ellos decidieron quedarse acá. Así que bueno, solo que voy a contar a los que están a cargo de la escuela para que les comenten qué es lo que han hecho durante el año y a partir de qué día, hasta qué día va a estar abierta la inscripción. La inscripción va a estar abierta a partir del día de mañana, mañana jueves. A partir de la mañana puede empezar a retirar la planilla de inscripción por la guardia, donde va a estar el cuartelero. Bueno, ahí le van a pedir una serie de datos, el número de documento, el nombre de apellido, el número de teléfono, para después poder programar una primera reunión con los padres y los chicos, donde se les va a explicar todo lo que es el funcionamiento del cuartel, las obligaciones, los derechos que tienen como cadetes y bueno, de ahí en más empezar a dar curso a las capacitaciones. La idea es cumplir un cupo, tenemos 16 vacantes en este momento, así que bueno, todos los que se vengan a anotar hasta completar el cupo se los va a llamar. Y después, más que nada, queríamos comentar todo lo que se hizo en estos dos años. Bueno, los chicos se estuvieron capacitando en lo que es RCP, que dicho sea de paso, ellos estuvieron dando en las escuelas, en los clubes, en la gente que trabaja en los asilos, los asilos de ancianos. Bueno, después participaron de un campamento acá en Salto, realizado por la Escuela de Salto, que fue en el primer año. Después se viajó a un encuentro provincial en la ciudad de Huaminí, donde Salto quedó muy bien representado, los chicos que estuvieron, participaron en todo lo que fue las capacitaciones y prácticas, que a su vez, bueno, ellos mismos, conducidos por ellos, participaron de un desfile, donde ellos eran, se daban las voces ellos, y bueno, salió muy bien, muy bien, y bueno, quedó muy bien visto el cuartel.